Mi carro Me lo robaron Estando De romería Mi carro Me lo robaron Anoche Cuando dormía Donde estará mi carro 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 Me dicen Que le quitaron Los clavos Que relucía Creyendo Que eran de oro De limpios Que los tenía Donde estará mi carro Donde estará mi carro Donde estará mi carro Donde estará mi carro Donde quiera que esté Mi carro es mío Porque en él me crié Allá en el río Si lo llego a encontrar Vendrás conmigo En mi carro Por el camino Les digo Por el camino Hablando Hablando con los romeros Que lleva Sobre su vara Sobre su vara Mi nombre Grabado a fuego Donde estará mi carro Donde estará mi carro Donde estará mi carro Donde estará mi carro En mi carro En mi carro Y en mi noche de amor Llevé la luna Preguntando busqué Por todas partes Y por fin lo encontré Sin ándale Gracias por ver el video.